Mi nombre es Diana Carolina. Vivo en Bucaramanga y tengo 31 años. A mí me tocó empezar a aprender el lenguaje de señas por mi hija Diana, porque ella me nació con un problema, una cardiopatía congénita. Cuando ella estaba pequeña, pues sí me tocaba todo con ella, todo, todo, desde estudiar, aprender las dos, porque las dos aprendimos a medida que ella crecía, pues yo crecía en conocimiento, en aprender más. Vi una publicidad sobre el centro de relevo. Hice la inscripción, creé mi usuario y empecé a usar los servicios. Por ejemplo, de relevo de llamadas, para llamar a mi mamá, a mi papá, a otros familiares, llamar a empresas, a buscar empleo. También uso el servicio de interpretación en línea CIEL. Cuando necesito comunicarme con alguien, por ejemplo, con el médico, con mi hijo, cuando voy a explicarle una tarea, es muy fácil usar el servicio y eso me da mucha tranquilidad. Antes, cuando empezó lo del celular, nos comunicábamos por medio de mensajes de texto. Ahora ya ella va a una entrevista de trabajo, va sola, va a las citas médicas de los niños y va sola. Ya no la tengo que acompañar. El servicio del centro de relevo permite que personas sordas sean más independientes. Los oyentes no necesitan depender de nadie para hacer una llamada. Todo esto a través del relevo de llamadas y el CIEL. Un intérprete de lengua de señas básicamente lo que hace es mediar la comunicación entre una persona sorda y una persona oyente en distintos espacios. Los sordos son personas, los ciegos son personas y los deben, los deben de tener en cuenta para toda clase de trabajo, de oportunidad de trabajo. Y el centro de relevo nos está apoyando muchísimo. Qué bueno que ahora se puedan usar las tecnologías y que permite a las personas con discapacidad tener nuevas oportunidades. Es un servicio a nivel nacional, lo cual es muy bueno. El centro de relevo nos ha servido para toda la familia, porque incluso ella tiene dos niños y con ellos se han ayudado para el estudio del niño. Se han ayudado bastante. Ella llama y allá la chica le interpreta. Cuando llegan del colegio yo uso el servicio de interpretación en línea CIEL para comunicarme con ellos si tienen alguna tarea. Como persona sorda se me hace muy difícil explicarles, pero usando el servicio de CIEL estoy mucho más tranquila. Puedo comunicarme con ellos, explicarles si es una tarea de matemáticas, de inglés, de español y les puedo ayudar. El papá de Diana desea nada, nada, nada. Entonces con ellos se comunican mucho por ese medio. Entonces es algo muy bueno. Y con las hermanas, las hermanas de ellas también puede llamarlas, habla con ellas. O sea, ahorita hay más comunicación entre ellas. Estoy muy agradecida con el Ministerio TIC y qué bueno que me permitan participar de esta entrevista. Que se abra la oportunidad y se le permita a la comunidad sorda tener estas herramientas, como es el Centro de Relevo. Muchas gracias.